¡Eh, chavales! ¡Atención! Tengo una invitación para los nuevos episodios de Teen Titans Go. Así que prepara, palomitas, y acomódate en el sofá. ¿Qué vamos a ver, tronco? Pues nuestros episodios más locos que jamás se hayan hecho. ¿Habéis oído eso? ¡Sí! Y la diversión no está asegurada si no tenemos unicornios, fuegos artificiales y... ¡un montón de bichos raros raros! ¿Os apuntáis? ¡Sí, señor! Únete a la juerga con los nuevos episodios de Teen Titans Go. ¡El lunes, en Boeing!